holi empezamos la técnica especial ah esta el crash bandicoat si ese ese puta me caí hay uno que esta parado hay uno que esta parado pero no se cae luego le esta volando puta me caí otra vez por la puta estoy contigo mira como estoy rompiendo ven crucemonos 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 no 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 crash bandicoat como te va no crash hijo de como te la hizo puto crash era mi héroe cuando era chico hola fugis ahora te voy a romper quiere que estemos en el mismo piso por eso nos botas no no crash bandicoat has caido tambien no 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 crash crash el crash otra vez pero lazo si esta contigo esta arriba si estabamos juntos recién me caí yo lo voto yo lo voto si esta conmigo el crash puto crash no en serio que se pone por delante mio me voto otra vez el crash me voto el crash otra vez loco esta rompiendo la moral esta conmigo en todos los pisos me ha votado el crash loco en todos los pisos me ha votado el crash loco venga presión venga presión venga presión vamos salta por favor dreamer vale timo timo no me falles timo timo no me falles no 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 vete de aqui ufff oh no se como sigo no se que oh me caí me quedé sin camino no 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 aun me queda camino oh estaba super bien concentración dreamercito bonito no no doble salto por la puta no crash crash me crash loco el crash me cago toda la partida me voto en todas las partidas pero dale no importa si hay segundo lugar is world ah? y gano no el crash no espero que no haya ganado el crash o si no